Pero de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, es el abogado constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, a quien le agradezco mucho que nos acompañe a esta hora, en este día, para hablar del caso Cabeza de Vaca. Doctor, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimadísimo Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, ¿cómo está la audiencia de Sin Censura? Que le siga dando like, porque ya ves cómo nos andan buscando, que nos quieren censurar por todos lados. Así es, pues que le sigan dando click al dedito hacia arriba, que le sigan dando click al pulgar hacia arriba, porque a punta de likes, a punta de clicazos, le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Doctor, me imagino que estás al pendiente del caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Desde la derecha acusan de un golpe por la orden de aprehensión que se ha girado en contra del gobernador. Un golpe contra la decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente señalaba que esta decisión de la corte era ambigua. Ahora tenemos a un gobernador prófugo de la justicia. ¿Cómo lo entiendes tú este caso de Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, mira, Vicente, tenemos que tener en cuenta el panorama de las cuestiones constitucionales que aquí se presentan. Se quiere someter a un gobernador a un proceso judicial. Ese es el punto más importante. No se está hablando de su culpabilidad, no se está hablando de que no se le va a dar el debido proceso. Simplemente la Constitución señala un procedimiento que ya fue resuelto por la Cámara de Diputados, es decir, ya se le suprimió la inmunidad procesal. La propia Constitución es ambigua, como yo ya lo he mencionado, en cuanto a qué sigue después. Lo que sucedió después fue un total desaseo por parte del Congreso de Tamaulipas, porque no se esperó a los tiempos y porque no emitió su decisión conforme a lo que le ordenó la Cámara. Por eso, en aquella mesa que tuvimos hace como dos semanas y media, establecimos que justo en ese momento el gobernador estaba a punto de perder el fuero. Luego lo que sucedió fue algo muy notorio, que se desapareció y que corría el riesgo incluso de que el Senado declarara la desaparición del Poder Ejecutivo, porque literalmente desapareció. Justo aparece en el día D, en el mero día que se le vencía el plazo. Lo que está pasando ahorita es que la Suprema Corte todavía puede darle entrada a esa controversia. Y es aquí en donde el presidente de México dice, bueno, fue ambiguo porque en este momento la Corte no ha querido entrar a resolver el problema de fondo, pero tampoco ha dicho que no se le puede detener. Entonces, técnicamente, técnicamente, no tiene fuero, porque el Congreso Federal, que es el competente en la materia, ya dijo que se le ha suprimido esta inmunidad procesal, que es como su nombre jurídico, la supresión de la inmunidad procesal o desafuero, como se conoce por la población. Así que sí, es un prófugo. Ahora, yo entiendo el argumento de algunos de sus defensores en decir, bueno, es que el Congreso de Tamaulipas era el competente. El contraargumento es, bueno, no hizo bien la declaración que tenía que hacer, que era obedeciendo lo que ya dijo el Congreso Federal. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la FGR puede, puede, digamos, cumplimentar la orden de aprehensión. Ahora, si, si este, si este señor se dice inocente y tiene pruebas buenas, no, en frente al juez, que le plantee sus argumentos al juez. O sea, si se dice perseguido político, si se dice que él ya comprobó la procedencia de sus recursos, que siempre ha sido un gran empresario bueno, pues la inmunidad procesal lo único que significa es que es igual a cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera de nosotros puede ser imputado, puede ser investigado, puede ser llevado ante un juez y ya ante ese juez, pues uno le dice, ¿sabes qué? Aquí están mis documentos, aquí están mis pruebas y declárame inocente de estas imputaciones falsas, tendenciosas que me está haciendo la FGR. Pero, pues claro que no estamos en ese escenario. Por lo tanto, yo creo que sí, sí tiene que materializar la orden de aprehensión la FGR. Javier Martínez Reyes, quien se dice abogado, politólogo, académico del CIDE, escribe en redes sociales, y te lo comento para ver qué opinión te merece, dice, es delito federal abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habersele retirado este previamente conforme a lo dispuesto por la ley. Y pone el artículo 225, fracción 19, o decimonovena del Código Federal, y dice, son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Y el que señala es abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habersele retirado este previamente conforme a lo dispuesto por la ley. ¿Tú crees que haya debate de si tiene fuero o no tiene fuero después de lo que decidió la Cámara de Diputados a nivel federal, contrario a lo que diga y más allá de lo que diga el Congreso de Tamaulipas? Pues no, porque ya precisamente, seguramente, Gertz Manero subió, llevó las copias certificadas de la resolución del Congreso, la publicación que hace en el diario oficial del Congreso, en donde se establece esta declaración de que ya no tiene la inmunidad procesal penal. Y pues con eso el juez aceptó liberar seguramente la orden de aprehensión. Por tanto, no se cumple el supuesto, que si bien es cierto existe, como él lo señala, existe un supuesto jurídico, pues existe una situación real que ya está documentada, que ya está acreditada, que ya se llevó a cabo el procedimiento ante la Cámara de Diputados, que es la competente en esta materia y que además, ojo, el delito o los delitos por los que lo están investigando son de carácter federal, no está invadiendo ninguna esfera estatal. Porque en ese caso sí se podría decir, ah, bueno, es que es una cuestión del fuero común, del fuero estatal y todo tendría que ser ante el fuero estatal. Pero no, resulta pues que este caballero, pues creo que hasta es un pescado, también en Estados Unidos o por lo menos investigado, es decir, estamos hablando de un delincuente transnacional. Así que yo creo que en ese punto no hay debate. Pero sería interesante, por otro lado, que la Corte entrara al estudio para que fijara una postura en casos venideros, porque ahí sí es necesario que la Constitución sea interpretada en ciertos aspectos que se pueden prestar a mala interpretación o a este tipo de confusiones. Eso te puedo decir hasta ahora, estimando Vicente. Tú eres uno.